Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde hace algunos años, he planeado traducir un libro que particularmente me ayudó mucho a entender y querer la gestión de la calidad. Debido a la forma tan simple, didáctica y además que une hechos históricos en el mundo que formaron la disciplina de gestión de la calidad. El libro, como ustedes pueden ver en pantalla, original, es Quality Management Demystified, una guía para autoaprendizaje que ha sido hecho por el señor Zitkamp. Yo he traducido el libro como Descifrando la Calidad, como ustedes ven en el lado izquierdo. Y también quería precisar que hay algunas traducciones del libro que estoy interpretando de la forma más sencilla posible, buscando tener información aplicable y que agregue valor para ustedes. Mi nombre es Jowin Pajuelo, especialista en gestión de calidad, y este primer video es para presentarte el libro y los capítulos que iremos revisando en los siguientes videos. Este libro se divide en cuatro partes importantes. La primera parte, gestión de calidad. La segunda parte, bases de la calidad. La tercera parte, movimientos de gestión de calidad. Y la cuarta parte, gestión de calidad práctica. En los siguientes minutos iremos viendo a detalle cada parte y en qué se divide. En la primera parte, gestión de calidad, el libro empieza preguntándonos qué es calidad, lo sabemos, y qué conceptos de calidad se ha tenido a lo largo de los años. Asimismo, describe cómo las empresas han tratado de lograr mantener y entregar calidad a sus clientes. Al terminar esta primera parte, vas a lograr entender el inmenso trabajo que los encargados de calidad afrontan y además entender los problemas que han buscado solucionar en estos últimos años. Los capítulos que veremos en esta parte son Capítulo 1. Calidad a través de la historia. Capítulo 2. El desarrollo de la gestión de calidad. Capítulo 3. Definiendo la calidad. Y capítulo 4. Calidad para el cliente. En la parte 2 del libro, bases de la calidad, se describen las herramientas utilizadas en gestión de calidad, además de las actividades que se deben crear en los negocios para tener la calidad bajo control. Para lograr que algo esté bajo control, necesitamos definirlo primero, planear cómo y qué haremos hacer las tareas establecidas, y luego realizar trazabilidad y control para asegurar los objetivos. En gestión de calidad, tenemos que especificar qué vamos a medir, y una vez que definimos cuáles son los indicadores de calidad, lo que está fuera de rango, lo denominamos errores. En este sentido, la gestión de calidad es gestionar los errores y minimizarlo a niveles aceptables. Al finalizar esta parte, vamos a entender las herramientas y conceptos más importantes de gestión de calidad. Los capítulos que abarca esta parte son Capítulo 5. Conceptos clave de calidad Capítulo 6. Definir, planear, controlar para asegurar la calidad Capítulo 7. El equipo de calidad Capítulo 8. Ingeniería de la calidad Capítulo 9. Auditorías de calidad Y capítulo 10. Estadísticas para la calidad En la parte 3 del libro, Movimientos de calidad, revisaremos todos los movimientos de gestión de calidad desde 1950 a la fecha, y podrás conocer sus fortalezas y debilidades, los cuales puedes aplicar a tu negocio o empresa. Capítulo 10. En los primeros 30 años, después de la Segunda Guerra Mundial, los métodos de Henry Ford eran irrefutables en Estados Unidos, porque los empresarios veían que funcionaban y generaban dinero. Capítulo 11. Acompañados de un contexto de crecimiento exponencial en el consumo. El foco era producir y producir. Por otro lado, Japón se recuperó después de la guerra, enfocándose principalmente en calidad, y desarrollaron la gestión de la calidad total desde los 40 hasta los 80. Capítulo 11. Estos son algunos ejemplos de movimientos que revisaremos en esta parte. Los capítulos contenidos en esta parte son los siguientes. Capítulo 11. Gestión de calidad total Capítulo 12. Estándares de calidad ISO 9001 y más Capítulo 13. SigSigno Capítulo 14. Costos de calidad Capítulo 15. Capacidades para la calidad Capítulo 16. Mejora continua en Japón En la cuarta y última parte, gestión de calidad práctica, veremos guías para desarrollar y conducir un programa para mejorar la gestión de calidad que lleve un cambio permanente en los procesos. Capítulo 16. Y tener el soporte de gestión para continuar con la estandarización y la mejora. Capítulo 16. Asimismo, una visión de la gestión de calidad en el siglo XXI. Los capítulos que conforman esta última parte son Capítulo 17. Liderazgo y retos Capítulo 18. Calidad práctica para proyectos y mejora Y capítulo 19. Calidad global en el siglo XXI Capítulo 18. Calidad global en el siglo XXI Capítulo 18. La visión de la gestión de calidad